Cuando me enteré que Amazon iba a sacar un Kindle con el cual podríamos realizar escrituras sobre él, me dije, esto lo tengo que probar sí o sí en cuanto salga. Pues bien, acaba de salir al mercado y ya lo tengo aquí en el canal para vosotros. ¿Cuál Kindle es? Este que tengo aquí encima de la mesa. El Kindle Scribe, un dispositivo Kindle que rompe la línea de los Kindle anteriores y un dispositivo Kindle muy, muy interesante por las cositas tan chulas que podemos hacer. Así que nada, si queréis saber cómo es y cómo funciona este Kindle Scribe, no os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ah, perdón, perdón, que me habéis pillado tomando una nota interesante en mi nuevo Kindle Scribe. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete de este Kindle Scribe, os voy a mostrar cómo es, os voy a mostrar físicamente sus cualidades, botones, lápiz, etcétera, para que os hagáis una idea de cómo es el dispositivo y, por supuesto, también os voy a realizar pruebas de escritura, tamaño, dimensiones, peso, etcétera. El Kindle Scribe dispone de una pantalla de 10,2 pulgadas, una pantalla sin reflejo, además, es un dispositivo muy, muy ligero, únicamente 433 gramos de peso y súper delgado, estamos hablando de 6 milímetros de espesor. Además, como podéis observar, está súper bien construido, se ve de una calidad muy buena, es totalmente metálico en la parte trasera y luego dispone de 4 puntitos de goma en las esquinas que le van a dar una adherencia a la mesa brutal. Obviamente, esto es necesario para que no se mueva mientras lo estamos utilizando con el lápiz que ahora hablaré de él. El dispositivo en un costado tiene un botón que permite activar cuando está en modo reposo y también un puerto USB tipo C, por fin, por fin carga USB tipo C en este tipo de dispositivo que va a permitir cargar, valga la redundancia, la batería integrada que tiene, la cual nos va a dar un montón de horas, tanto de lectura como de escritura. Para ponerlo en marcha, simplemente dejamos pulsado un ratito el botón lateral, como veis, ya aparece ahí el logo Kindle y esperamos unos segundos a que nos aparezca la pantalla inicial. En dicha pantalla inicial vamos a elegir el idioma, en mi caso español, y pulsamos siguiente. Después vamos a elegir el país, en mi caso España, y pulsamos siguiente. Y como veréis, aparece una barra de progreso que indica que el dispositivo se está inicializando. Esperamos a que concluya la barra de progreso. Aparecerá ahora una pantalla con dos botones, yo voy a elegir el primero, ya que el segundo es para configurarlo con el teléfono móvil. La configuración es muy sencillita, elegimos la red Wi-Fi a la que lo queremos conectar, escribimos la contraseña de dicha Wi-Fi y pulsamos conectar. Después, una vez conectado, pulsamos el botón siguiente, y ahora hemos de escribir las credenciales de nuestra cuenta de Amazon para que el dispositivo Kindle Scribe quede registrado en la misma. Así podremos enviar de forma muy fácil, como veréis a continuación, contenido a este dispositivo. Una vez puestos los datos, pulsamos el botón identificarse, ya no ha conocido, veis, ya me saluda, hola José, pulsamos siguiente, pulsamos el botón empecemos, y nuevamente aparece una barra de progreso, justo antes de mostrarnos la pantalla inicial. Nos pregunta si queremos registrarnos en Kindle Unlimited, yo de momento no lo voy a hacer, con lo cual pulso sobre el botón no gracias, y ahí ya aparece la pantalla inicial, donde podemos ver, como cualquier Kindle normal, pues el inicio, la biblioteca, cuadernos, etc. Obviamente, como no, voy a empezar hablando de lo que es la novedad principal de este Kindle, que es la escritura. El Kindle lo podemos adquirir de dos formas distintas, una con un lápiz premium, y otra con un lápiz normal. Yo he elegido el lápiz premium, y la diferencia es que en este caso, en uno de los extremos tiene un borrador, que va a permitir borrar lo que hayamos dibujado en la pantalla. Ambos lápiz no requieren carga ni configuración, esto es una cosa que me ha gustado mucho, yo que vengo de un iPad, además se va a adherir de forma magnética a uno de los costados del Kindle, e incluyen un botón de acción rápida, que por ejemplo permite cambiar entre escritura y subrayado, como veremos más adelante. En la opción cuaderno, que está situada en la parte inferior, podemos ver que ahora mismo no tenemos ninguno creado, para crear un cuaderno, hacemos tap con el propio lápiz, en el más de la parte superior, y elegimos la opción crear cuaderno. Como veis también podríamos crear carpetas, si es que tenemos distintos cuadernos, clasificados por áreas, apuntes, etc. Le vamos a poner un nombre al cuaderno, que como veis lo podemos hacer bien con los dedos, o bien con el lápiz, como queramos. En todo momento podemos utilizar el lápiz, para operar como si fuera nuestro dedo. Elegimos la plantilla del cuaderno, en mi caso una sencilla, con rayas simples, y pulsamos crear. Después cerramos la ventana que aparece ahí, pulsando ok, y ya tenemos disponible nuestro primer cuaderno. Hacemos el asistente que nos viene ahí, para aprender un poquito más, y ya podemos empezar a escribir, en dicho Kindle. Como veis aparece un botoncito, a la izquierda de la pantalla, el cual da acceso a un menú de opciones, este botón también lo podemos colocar, en la parte derecha si queremos, y por defecto ya veis, que se puede escribir, como si fuera un bolígrafo cualquiera. Me ha gustado mucho la sensación de escritura, viniendo de un iPad, ya que como es una pantalla muy rugosa, y un lápiz con una punta muy parecida, a lo que son los lápices tradicionales, la sensación de escritura es brutal, y además fijaos lo que os comentaba, en un extremo el lápiz pro, tiene una goma de borrar, todo ello sin pila, es decir no hay que cargar este lápiz para nada, y fijaos que bien funciona, podemos borrar lo que hemos escrito, sin retardo, que es otra de las cosas que me ha gustado mucho, prácticamente el retardo de la escritura, es nulo, una sensación de una escritura, con bolígrafo normal, sobre un folio brutal. Os voy a mostrar como es este lápiz pro, que viene con mi Kindle Scribe, está construido de plástico, se ve bastante sólido eso sí, y luego en uno de los extremos, como os comentaba anteriormente, fijaos eso que veis ahí, es la goma, cuando presionamos se introduce hacia adentro un poquitín, y esto hace que el Kindle la detecte, y se produzca el borrador en la pantalla, ahí también vemos el botoncito de acción, que más adelante os enseñaré cómo funciona, y ahí tenéis la punta súper fina, que además un detalle que me ha gustado mucho, es que vienen puntas de repuesto, con lo cual si somos usuarios pro, cuando se desgaste dicha punta, la vamos a poder cambiar con mucha facilidad, con la herramienta que viene incluida en el kit, fijaos que aspecto más chulo tienen los cuadernos, y podemos pasar la hoja a izquierda y a derecha, simplemente deslizando la pantalla de nuestro Kindle, antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos, y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra, me ayuda muchísimo, a seguir trayendo contenido para vosotros, no os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse, justo aquí en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él, y ahora sí continuamos hablando del Kindle, vamos a probar ahora distintas formas de escritura, fijaos la primera, la escritura normal, la que viene por defecto, y si pulsamos en la opción de menú lápiz, que veis ahí, tenemos distinto tipo de grosor, muy fino, fino, medio y grueso, vamos a elegir fino, para que veáis, que delgado escribe, fijaos prácticamente ni se ve, esta opción, después, si elegimos la opción fino, tiene una escritura un poquito más gruesa, voy a probar las todas, fijaos, un pelín más gruesa, si elegimos medio, tenemos la escritura un poquito más gruesa, va subiendo el grosor del trazo, si pulsamos grueso, es como una especie de negrita ya muy fuerte, fijaos, vamos a borrar un poquito los trazos que hemos hecho, el muy grueso que era el del principio del todo, que es ese que estoy borrando justo ahora mismo, el borrador responde bastante bien, y ahora tenemos otra herramienta que es subrayado, obviamente no es en color, pero fijaos, emula al de un fluorescente, también con distintos tipos de trazos, desde muy fino, fino, medio, grueso y muy grueso, esto es ideal, por ejemplo, para escribir en nuestros PDFs, subrayando el texto que nos interese, también obviamente se puede borrar sin ningún tipo de problema, luego también tenemos una manita con un dedo, el cual hace que se comporte el lápiz como si fuera nuestro propio dedo, en este caso no escribe, simplemente es para operar con el Kindle, y luego si por ejemplo estamos escribiendo y hemos cometido un error, tenemos el típico botón flecha hacia atrás, que permite ir deshaciendo paso a paso cada uno de los trazos que hemos ido realizando, también tenemos el inverso, es decir, la flechita hacia adelante, que nos permite reconstruir también paso a paso la escritura, si es que por ejemplo no queríamos borrarla, y luego justo un botón con tres puntitos, que nos permite mover al lado derecho, todo lo que es el menú de opciones, y ya colocarlo en nuestra posición, si somos zurdos o somos diestros, como veis es súper sencillo, pero se maneja muy muy bien, y tenemos un montón de opciones disponibles, tal y como si fuera papel y bolígrafo tradicionales, la pena eso sí que no esté en color, pero claro, es un dispositivo obviamente que es en blanco y negro, luego si tocamos en la parte de arriba de la pantalla, vemos ya lo que es las opciones de los cuadernos, podríamos crear otros cuadernos distintos, configurar el cuaderno actual, si que por ejemplo queremos cambiar lo que es la plantilla, y elegir otras de las que hay disponibles, como por ejemplo esta que veis ahí, que muestra un planning diario, con lo cual podríamos crearnos una agenda en un cuaderno, pues para ir anotando nuestras citas, como si de una agenda en papel se tratara, luego otra plantilla chula para aplicar al cuaderno, por ejemplo la lista de tareas, como veis aparecen una serie de líneas, acompañadas de un cuadradito, que nos permiten escribir lo que es la tarea, y luego ir marcándola cuando la vayamos realizando, otro pequeño detalle que me ha gustado mucho, luego por ejemplo también podemos eliminar la página actual, indicando eso sí que eso no lo podemos deshacer, y así vamos creando y configurando nuestro cuaderno, como queramos, fijaos ahí lo que es la configuración del lápiz, mediante la cual pues podemos indicar, que queremos hacer cuando pulsemos el botón lateral, pues por ejemplo activar el subrayador, la pluma, la goma de borrar, es decir por ejemplo si tenemos un lápiz que no es el premium, podemos usar ese botón para que se comporte como goma de borrar, al dejarlo pulsado, como yo lo tengo como subrayador, se subraya el texto, y si suelto escribe, con lo cual es otra función, bastante chula y cómoda, cuando nos acostumbramos a usarla, si por ejemplo pasamos un pdf, usando directamente lo que es el cable usb, va a montar el kindle en nuestro pc, como si fuera un pen, copiamos el pdf ahí, pero en este caso no nos va a permitir, escribir directamente sobre ese pdf, aunque si podemos dejar notas, tocando en la pantalla, y escribiendo en dicha nota, lo que queramos, por ejemplo si estamos corrigiendo un examen, pues toco en un momento dado la pantalla, y añado una nota, luego ya puedo cerrar esa nota, y se quedaría como un pequeño iconito, para abrirlo más adelante, si quisiera cambiar el texto de dicha nota, es algo que no me ha gustado nada, porque digamos que perdemos lo que es la funcionalidad, de poder usar el pdf, como si fuera un papel, aunque bueno es una opción, y como digo esta forma, únicamente es si copiamos directamente el pdf, mediante usb, pero hay otra forma, y es que hay una aplicación send to kindle, que tenemos disponible de forma gratuita, para todas las plataformas, mediante la cual podemos elegir ese mismo pdf, e indicar que lo convierta al formato de kindle, con lo cual arrastramos el pdf, a dicha aplicación, y podemos elegir a qué kindle, lo podemos mandar, si tenemos varios, yo lo voy a mandar al kindle scribe, podemos cambiar el título, el autor del pdf, etcétera, y una vez configurado eso, pulsamos el botón send, y quedaría enviado a nuestro kindle, si ahora abrimos ese documento, en nuestro kindle, fijaos, ocurre la magia, ya que sí que me permite, escribir ya directamente, sobre el propio pdf, y esto es fantástico, por ejemplo, si somos docentes como yo, para en un momento dado, los alumnos te entreguen una práctica, y poder anotar, como si fuera una hoja tradicional, además, por ejemplo, si hemos pasado apuntes también en pdf, como podéis ver ahí, podemos escribir y subrayar el texto, de forma súper cómoda, y esto es otra cosa que me ha encantado, pues por ejemplo, como digo, si somos docentes, si somos alumnos universitarios, alumnos de institutos, si estamos estudiando unas oposiciones, es decir, nosotros podemos mandar el pdf, directamente a la memoria del kindle, a través de la aplicación que os comentaba, y podemos utilizar esto sin problema, es por eso que tenemos, tres modelos de kindle distintos, con memoria de 16, 32 y 64 gigas, yo lo he elegido de 16 gigas, y así podemos elegir, la capacidad que queramos, en función de las necesidades, de almacenamiento, que tengamos en cada momento, como veis, se opera muy bien, es muy sencillo, y va más fluido, de lo que yo pensaba, porque los kindle son un poquito lentos, algunas veces, pero en este caso, se ve que no es así, como os comentaba al principio, el lápiz es imantado, y se pega fijao, al costado del kindle, con el mero hecho, de desplazarlo, hacia ese costado, el imán es bastante sólido, aunque yo me fío, más bien poquito, y prefiero llevarlo en un estuche, he probado en otros bordes del kindle, y solo se pega, en el borde, contrario, a este borde gordote, que veis, en la parte izquierda, que sirve, para sujetar por ahí, este kindle, he echado en falta, eso sí, los botoncitos, del kindle oasis, sobre todo, cuando estamos leyendo, y en este caso, ya si lo hubiera tenido, hubiera sido la bomba, pero bueno, es una cosa, que tampoco es demasiado importante, para mí, bueno, hasta ahora, hemos hablado, de la funcionalidad principal, de este kindle, es decir, la escritura, en pdf, documentos nuestros, etcétera, y ahora, os voy a comentar, cómo es este kindle, si lo queremos usar, como lector, del libro electrónico tradicional, comparado, por ejemplo, con mi kindle oasis, que tengo en casa, y que es el que destino, para tal fin, bueno, lo que es la lectura, como siempre, es prácticamente igual, que el resto de kindle, podemos elegir, de nuestra biblioteca, el libro que queramos, y como veis, podemos regular, el brillo de la pantalla, la calidez, etcétera, una pantalla, que tiene, 300 puntos por pulgada, de resolución, cosa que está, súper bien, ya que es el primer kindle, tan grande, de 10 pulgadas, que tiene, este tipo de resolución, los controles, y los ajustes, son exactamente igual, que por ejemplo, los del kindle oasis, que os mostraba, hace poquito, aquí en el canal, con lo cual, podéis darle también, un vistazo a esa review, fijaos, soporta el modo oscuro, que es precioso, sobre todo, para tema noche, incluye, brillo automático, posibilidad de cambiar, el tipo de letra, la calidez, un montón de ajustes, del dispositivo, para actualizar el firmware, para gestionar nuestra cuenta, de amazon, etcétera, incluye, hasta un navegador, para poder visitar, nuestra web favorita, eso sí, va un poquito lento, y no se me cargan las imágenes, no sé por qué, pero bueno, un dispositivo, que nos va a permitir, realizar la lectura, de nuestros libros favoritos, con una resolución, muy buena, y con un tamaño brutal, es decir, prácticamente, es como si fuera, un libro, de los tradicionales, fijaos, ahí os dejo, la comparativa, con el kindle oasis, para que veáis, el tamaño, que tiene, fijaos, que el kindle oasis, ya era grande, pues imaginaos, este kindle scribe, el gran tamaño, que tiene, eso sí, el brillo del oasis, es más prominente, fijaos, vamos a subirlo, a tope de brillo, vamos a poner, la misma configuración, en los dos, para que lo veáis bien, y como digo, es un poquito mejor, el brillo, y la resolución, del kindle oasis, pero claro, es un dispositivo, este kindle oasis, que está destinado, únicamente a la lectura, no a la escritura, dos dispositivos, que nos permiten, consumir, nuestros libros favoritos, de forma espectacular, y este último, además, como digo, escribir sobre él, cosa que para mí, es una auténtica pasada, bueno, pues aquí tenéis la funda, que para mí, es imprescindible, yo la he elegido, en color azul, fijaos, tiene un aspecto vaquero, está hecha de tela, y luego lo que es el kindle, no va encajado, sino que va pegado, con imán, se ve bastante robusta, veremos a ver, con el tiempo, cómo se comporta, queda muy bien sujeto, una funda, que como veis, se tapa, de arriba a abajo, más del estilo, cuaderno, de pintura, y luego, en la parte inferior, tiene un soporte, para meter el lápiz, y llevarlo todo el conjunto, de forma cómoda, tiene un tacto brutal, es decir, esta es oficial, de Amazon, yo no sé, si posteriormente, otros fabricantes, sacarán fundas, para el dispositivo, o incluso, ya las hay, como veis, aspecto totalmente, de tela vaquera, que me encanta, con el logotipo, kindle, justo en el centro, y luego, fijaos, si la doblamos, hacia atrás, la parte trasera, va imantada, con lo cual, se pega, en la que, el propio kindle, y queda, con una inclinación, suficiente, pues, para poder escribir, si es que nos gusta, tener esa inclinación, o bien, dejarla totalmente, plana en la mesa, ya como nosotros queramos, el lápiz, sigue pudiendo, pegarse, en el costado, y luego, pues como digo, una funda, que va a proteger, perfectamente, cosa que para mí, es obligatoria, si la llevamos, por ejemplo, en una mochila, en un bolso, etcétera, así, vamos a evitar, arañazos de la pantalla, ya que es una funda, muy suave, por dentro, y vamos a llevar, protegido el kindle, en todo momento, bien, que ha aparecido, este kindle scribe, un dispositivo, que el único, pero que le he encontrado, es que es un poco pesado, pero aún así, es un dispositivo, con un juego, muy, muy bueno, si nos gusta escribir, y sobre todo, si nos gusta anotar, por ejemplo, sobre pdf, en mi caso, para las clases, o si estáis estudiando, etcétera, un dispositivo, también, que hay que llevar con funda, porque es un dispositivo, que el uso, que se le va a dar, es mucho más de trote, mochila, escribir en situaciones, muy diversas, y no es como el kindle normal, que lo saco de la mochila, y leo, y lo guardo, con lo cual, una fundita, y un paño, no viene mal, llevarlo en la mochila, aún así, si tenéis dudas, o queréis más información, sobre este kindle scribe, me lo podéis indicar, en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente, atenderé vuestras peticiones, por supuesto, también, os voy a dejar, en las notas del vídeo, enlaces de compra, y mucha más información, sobre este dispositivo, por si queréis hacerlo de uno, y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta entonces, un saludo.